Te quiero como a nadie, hay alguien que me quiera así como tú Para mí eres importante, porque me motivas con esa actitud Tan romántica tú, tú mi favorita, la noche pasada no te dije pensar Dime si tú, tú me necesitas, a la hora que tú quieras voy a estar pa' mi cama Tan romántica tú, tú mi favorita, la noche pasada no te dije pensar Dime si tú, tú me necesitas, a la hora que tú quieras voy a estar pa' mi cama Voy a estar pa' ti na' más 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 Pensando en mi romántica sin una explicación, pasó la noche en vela Pensando en tu amor bonito, me tienes volando bajito Me he disminutizado en tus besos orecito Me pongo romántico y hasta me lo cito Tú quieres un arraso de tu socarillocito Que me sube a la luna, como tu ninguna ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Necesito a la luna Y si, 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 así voy a terminar en la locura Y si, 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 así voy a terminar en la locura Que, qué, qué, qué pasa? Necesito ayuda Y si, 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 así voy a terminar en la locura La romántica tú, tú mi favorita La noche pasada no te dije pensar Dime si tú, tú me necesitas A la hora que tú quieras voy a estar pa' ti na' más La romántica tú, tú mi favorita La noche pasada no te dije pensar Dime si tú, tú me necesitas A la hora que tú quieras voy a estar pa' ti na' más Es que me tienes loco de la mente Alucinando y con ganas de verte Siempre pensando en tu forma de amar Tú sabes besos que me hacen suspirar Interesante A veces es importante En la actitud que me hace feliz volar Y si un día te debo de adorar Que me dice todo y te besa No quiero como a nadie Hay alguien que me quiera así como tú